Un grupo de personas que eran miembros del extinto del PRD han conformado una nueva agrupación denominada Sigamos Adelante, donde solicitarán en esta semana al Consejo Supremo Electoral una nueva personería jurídica para consolidarse como partido. Así lo manifestó Julio García, miembro de esa organización. Un grupo de ciudadanos hemos decidido conformar un nuevo partido denominado Sigamos Adelante. El instinto PRD, como todos los medios lo saben y los pueblos nicaragüenses, no existe, fue cancelada su personería. Por lo tanto, creemos que no hubo devolución, entonces hemos decidido conformar este nuevo partido Sigamos Adelante. Ya estamos en eso, precisamente en esta semana pensamos presentarnos ante el Consejo Supremo para solicitar la personería jurídica del partido Sigamos Adelante. García expresó que esperan tener respuesta lo antes posible para poder participar en las elecciones municipales que se llevarán a cabo en el mes de noviembre. Creemos que si cumplimos con la ley electoral, la constitución y el calendario electoral que nos pide el Consejo Supremo para realizar las asambleas municipales y departamentales, estaríamos listos para participar. No todos, ¿verdad? No todos, algunos, los que quieran seguir, como ya no existe el partido, las personas podrán seguir, ya sea en Sigamos o en el que ellos decidan o no seguir en nada. Pero hay una buena cantidad de ciudadanos nicaragüenses que estamos dispuestos a hacer este nuevo partido. ¿Qué pasó con Don Saturnino? ¿Ustedes hablaron? ¿Ustedes han dicho? ¿Se reunieron? Desde que el Consejo Electoral canceló la personería del partido, pues la directiva nacional no existe ni existe ningún tipo de directiva y la comunicación con él solo ha sido a nivel personal, religiosa, de familia. ¿No le dijo nada con esta nueva organización? No, no, no hemos tocado el tema. El pasado 18 de mayo, el Consejo Supremo Electoral canceló su personalidad jurídica al PRD.